Ya son dos las personas fallecidas en Haití a causa de la llegada del huracán Matthew. Un hombre de la localidad haitiana de Variadel murió luego de que su casa fuera destruida por las torrenciales lluvias y los fuertes vientos que azotan la región provocados por el huracán. Esta muerte se suma a la de un pescador que pereció por ahogamiento en la población sureña de Saint-Jean-du-Sud luego de que las aguas subieran por las intensas lluvias. Pese al paso del huracán, el Consejo Electoral de Haití anunció que mantiene para el próximo domingo la celebración de las elecciones generales. Haití vive una semana crucial ante los comicios generales del próximo 9 de octubre, convocados después de que el Consejo Electoral Provisional invalidara los comicios de octubre de 2015 por supuestas irregularidades.